Buenas tardes y primero que nada agradecimiento a ADU por esta invitación a la casa acá del Parlamento que nos abran las puertas y bueno, un poco hacer una breve historia de la historia reciente de lo que nosotros hemos vivido, de lo que es la diabetes, que es la Fundación Diabetes Uruguay, que surgió en un grupo de padres también convocados dentro de ADU, que venimos trabajando hace 12 años, donde somos todos voluntarios y honorarios y la preocupación nuestra es el trabajo sobre los derechos de las personas con diabetes. Entonces, la preocupación nuestra es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, al acceso al deporte y en ese sentido es que venimos golpeando puertas desde hace 12 años, al igual que ADU también y otras organizaciones, planteando justamente las necesidades que vemos de las familias con diabetes porque lo vivimos como condiciones, como diabetes en casa. Entonces, bueno, el planteo de las necesidades al Ministerio de Salud Pública, al Fondo Nacional de Recursos, al mismo Parlamento, que acá en el Parlamento hemos tenido varias instancias peleando por el tema de la ley de diabetes, que pensábamos que no salía y finalmente salió. Y que bueno, que ahora el objetivo es seguir trabajando en lo que es la reglamentación de la ley, seguir el trabajar en conjunto con ANEP, que también lo mencionaba, con el tema de las guías en los centros educativos, con la Secretaría Nacional de Deporte, con el convenio que se hizo y con las guías en los centros de atención a las personas con diabetes en los centros deportivos. Y en todos y muchas otras puertas, trabajar en conjunto con las sociedades científicas y hemos visto en estos últimos 12 años que se han dado avances, que tenemos avances. Y también sabemos que tenemos muchos pendientes, tenemos muchos compromisos, tenemos muchas promesas, en que bueno, que muchos de esos pendientes se van a concretar, muchos de ellos dentro de aquí a fin de año, dentro de lo cual nosotros destacamos lo que es la reglamentación de la ley, que si bien ya se ha nombrado, pero me parece importante destacarlo porque creo que con esa reglamentación esperamos confiar con el espacio de mesa de diálogo y de trabajo en conjunto, de todos y muchos de los que hoy han participado acá, todos interesados con el mismo fin, pero de repente con diferentes visiones y cada uno aportando lo suyo. Entonces nos parece importantísimo que finalmente se pueda reglamentar esta ley y tener ese espacio de intercambio y de poder y de incidencia dentro de lo que es el ámbito político, de quienes toman las decisiones con respecto a la diabetes. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista de las personas con diabetes y representando a las personas con diabetes, creemos válida realmente la intervención en esa mesa y bueno, y empujar para lograr estas decisiones. Porque realmente vemos que es muy lento todo esto, como tan lento como que llevó 10 años poder cambiar la ley de diabetes y los chicos crecen, los chicos ya son adultos y no queremos que empezar a ver las complicaciones en esos niños por no lograr cambios. Entonces, realmente la importancia de lograr los cambios ahora y no seguir postergando las necesidades de las personas con diabetes. Es importante que el compromiso se lleve a realidades y realidades inmediatas, no porque sea más importante que otras, que capaz que sí, sino por el tiempo que hace que venimos esperando y que se viene postergando la realidad de la diabetes en Uruguay. Entonces, destacamos e insistimos en la importancia de esta reglamentación de la ley y realmente el acceso también a lo que es el derecho a la alimentación saludable, el tema de los costos, que es algo que, bueno, que es una puerta que siempre la tenemos, la seguimos teniendo cerrada, digamos que en ese sentido no se han logrado avances. Y algo también que me interesa destacar es el rol que no tenemos acá en Uruguay, formación de educadores en diabetes, que tanto hablamos de la importancia de la educación en diabetes y que, bueno, además de tener el acceso al tratamiento, pero nos están faltando trabajadores en educación en diabetes. Entonces, destacamos y resaltamos la importancia de que en Uruguay se pueda tener esta formación de educador en diabetes para tener más trabajadores en lo que es dentro del ámbito de salud, ayudar a las personas con diabetes a lograr ese cambio que decía la doctora, ¿no? lograr que las personas quieran y se empoderen de su tratamiento y quieran esa calidad de vida que todos deseamos. Así que me gustaría que realmente a partir de hoy muchos cambiáramos el término de padecen diabetes, quisiéramos que las personas vivan con diabetes, que si bien sea lo que nosotros desde la fundación, quienes nos conocen saben que nuestro lema es con diabetes se puede y lo vemos a la diabetes como una condición, no como una limitante, pero muchas veces es una limitante porque no se puede acceder al tratamiento adecuado y que realmente necesitan. Entonces, bueno, ojalá a partir de los próximos tiempos no digamos más que las personas con diabetes padecen diabetes, sino que viven con, porque realmente pueden acceder al mejor tratamiento que necesitan. Y mirando hacia adelante, ya los quiero invitar también que vimos ya 100 años desde el descubrimiento de la insulina y, bueno, queremos formar la cápsula del tiempo de la diabetes, así que los vamos a estar invitando a todos y quienes han participado en esta actividad a, bueno, a guardar en esta cápsula la diabetes en Uruguay hoy y, bueno, que se abra la cápsula dentro de 100 años. Esperemos que ya solicitamos poder dejar la cápsula acá en el Palacio. Así que, bueno, invitamos a todos a que se sumen y vayan pensando qué queremos guardar en esta cápsula para, bueno, dentro de 100 años, reflejar lo que es la diabetes hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Muy amable. Gracias.